Hola a todos, soy Rector y hoy estoy haciendo mi segundo vídeo del tanque online Iba a hacer saltos, pero al final estoy jugando aquí con David Pérez Gracias, suerte, un saludo Aquí está en el Skype, que cada uno estamos a un lado del mundo Pero estamos jugando en la misma partidita De hecho te acaban de matar Ay, en un par Así que bueno ¿Le tienes, Marcos? ¿Le tienes? Sí, le he matado No, espera, no, no le he matado Ahora sí, 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 sí le he matado No ¿Quién es, Marcos? ¿Quién es? Cabrito Oh, maldita, vaca, está matando Eh De cuidado que estás en mi canal, eh Sí, vale, vale Por favor Por favor Yo no tengo nada Bueno Ah, le tengo, le tengo Marcos, no, no, Marcos, no, no Marcos, no, Marcos, no, Marcos, no Nada de nada, ni mucho, ni poco Te quedas Es que me acabo de recordar Ah, no Ah, hola Rayo Si te parece, Marcos, hacemos un duelo por aquí, pues Ahora, luego Ahora, luego 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 Y sin cámara, en privado Alá Toma He visto Alá Toma, 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 toma Diez diamantes Alá, el del frizz este Alá, más, más diamantes Yo me he encontrado a diez Bueno Bueno, bueno, bueno Te ha ayudado, eh Sí, eh Bala Raya con qué me ha metido El Pavel Cinco Cinco Tres Pavel Pamolo Te vas a cagar Oh, te he visto Estás ahí Ja, ja Solo te he dado una vez Me cachi, no El del frizz Hay dos del Hay dos del hielo De eso Hola No le he cargado Bueno Bueno, bueno, bueno Ahora No mata Bueno Y aquí voy a acabar el video de hoy Podéis encontrar Tanki Online en Google Simplemente ponéis Tanki Online Lo veréis en el En el nombre del video Y bueno Hasta la próxima